Para terminar vamos a acercar de nuevo a Mario Benedetti. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted, limpia, nuevita, bien desinfectada. Vale cuarenta, se la doy por diez. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busque en su suerte, en todos los rincones, piensa en las muchas cosas que no fue. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y amás, y amás, no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer, Qué cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero, nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque cien Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicaos A ellos no les hace el dolor porque están, porque están acostumbrados Laray, 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 lararero Qué linda la madrugada con ese sol trafoero Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez Qué linda la madrugada con ese sol trafoero Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero Laray, 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 lararero Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero Laray, 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 lararero Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero Mod всё Shit, yeah, lareda alumbrando al mundo entero Gracias.